Televisivos saludos a los rovianos. Hoy traemos el análisis de Not for Broadcast, aprovechando su reciente salida para PlayStation VR 2. ¿Simulador de propaganda? Nada más ponernos las gafas, nos sumergimos en una línea de tiempo alternativa y distópica basada en la década de los 80, aunque mucho más cafre y extrema y con mucho humor e ironía política detrás. Los políticos y los medios están totalmente desatados y no se corta la lengua al hablar de los ciudadanos, de sus votantes o de los propios telespectadores, con medidas y soluciones surrealistas que nos sacarán más de una sonrisa. Tras una excusa argumental como cualquier otra, ocupamos el papel de un realizador dentro de un noticiero muy pasado de vueltas. Nuestro objetivo será editar los planos finales del programa manteniendo el interés de los telespectadores. Para ello tendremos que tener en cuenta los personajes que hablan, las situaciones más interesantes e incluso decidir entre diferentes formas de mostrar la misma información. Será nuestra decisión escoger entre los planos más comprometedores o los más amigables, haciéndonos más responsables o menos de la manipulación. Not For Broadcast siempre intentará hacerte y reflexionar sobre política, los medios y su capacidad de controlar la opinión pública, aunque también en una forma resultante algo burda, con situaciones muy claras y muchos claroscuros o grises. Quizá a nivel de mecánica no resulte demasiado novedoso, pero Not For Broadcast, al contrario de lo que indica su nombre, está listo para continuar su emisión en PlayStation VR 2. No hay cambio respecto a la versión que vimos hace unos meses en Quest 2, y es una lástima sabiendo el margen de mejora que hay en ciertos aspectos, aunque de entrada si te motiva la idea y llevas bien los idiomas, tenemos sobre la mesa una idea, cuanto menos diferente. Con el modo de control por defecto requiere bastante espacio y movilidad, algo más de 180 grados, siendo algo incómodo de primeras, pero si queremos algo más estático, tenemos la opción de interactuar a distancia mediante puntero con todos los objetos a cambio de restar esa sensación de tangibilidad. Lamentablemente este juego no saca partido del visor de Sony en ningún aspecto, aunque se beneficia de una resolución estupenda mostrando todos los elementos muy definidos, incluso los textos que tantos problemas suelen ofrecer. Quizá en ese aspecto si echamos en falta una mejor compresión de los vídeos que se muestran en los monitores, notando ese artefacto que en muchos casos por suerte se camuflan, en parte por el estilo de grabación que recuerda las emisiones de Asuna Pécoda. Not For Broadcast es una experiencia bastante novedosa y original, con unos planteamientos muy locos que intentan hacerte pensar sobre política y los medios de comunicación, jugablemente bien resuelto y con una buena realización VR, te enganchará más o menos según entre en su tipo de humor, y sus sesiones de desktop te resultarán más tediosas, pero su gesta irrejugabilidad sabrán recompensarte una vez entres dentro de su propuesta. Buenas tardes, soy Jeremy Donaldson. Y soy Megan Wolfe. Hoy es día uno de un nuevo futuro. ¡Suscríbete! ¿Qué es el futuro que no quiere usar esta información? En definitiva, muy buen juego. Como positivo destacamos su buena ambientación y acabado general. Las situaciones muy exageradas, cómicas y surrealistas, y la buena interacción VR con los elementos principales. Por la parte negativa o menos positiva, largas secciones de texto, fuera del núcleo jugable no es muy VR que digamos, y que si no entras en su tipo de humor, se te puede hacer pesado. Recuerda, tienes este análisis más extenso y detallado en la web de realovirtual.com, donde puedes dejar nuestro comentario sobre el análisis o incluso hacer el tuyo propio. Me despido ya. Me voy a censurar un poco que hoy estamos empezando el año, y me voy a limitar a recordarles que si les gustó el contenido no se corten y suscríbanse a este canal, les pueden dar la campanita de notificaciones, dejarnos un comentario, o incluso si pueden y quieren apoyarnos a través de Patreon. Un saludo a los rovienos y que la realidad os sueleve.